¡Ey! ¿Qué? Y al que llegó, al que llegó Neymar Y al que llegó también Kylian Mbappé, ¿no? Un equipo, un equipazo Un equipazo, sin más Es un equipazo y yo creo que con los fichajes que había hecho Con el equipo que ha formado este año Yo creo que era un equipo que había que coger, tío Es un equipo que a mí me gustaba mucho Y había que cogerlo, tío, había que cogerlo Igual se repite como el año pasado Pero es que es un equipo que yo tenía muchísimas ganas de coger, tío Ya os dije que hice una lista con bastantes equipos Hay equipos que se han quedado fuera Y que puede que aparezcan más adelante Pero es que el PSG con Neymar, con Mbappé Y con Cavani ahí en punto de ataque Es que, es que digo, era un equipo que había que coger En fin, ya empezamos evidentemente con todo hecho, ¿vale? No es como el modo carrera de Madrid de ayer Y estáis viendo que tengo ya preparada tanto la plantilla titular Como la suplente Mbappé parte como suplente Aunque va a acabar siendo titular, evidentemente Pero en principio parte como suplente Porque no tiene una media exageradamente alta Pero vaya, 18 años y 83 de media Mira, yo ahora mismo no sé el potencial que tiene Pero lo voy a mirar Voy a mirar qué potencial tiene Y os lo digo No sé ahora mismo qué potencial 94 94 de potencial 94 de potencial Es que, es que el potencial Está al nivel del mejor jugador de juego Es cristiano Es que el potencial es de Convertirse en el mejor jugador de juego en Mbappé Neymar por lo visto también tiene un potencial igual 94 En fin Estáis viendo que hay carencias Hay carencias en la suplente sobre todo En la titular Pues está bien ¿Hay alguna posición mejorable? Sí, evidentemente sí Tengo ya de hecho jugadores preparados ¿Vale? También comentaros Antes de seguir con el vídeo Que estoy un poco tocado ¿Vale? Me duele la cabeza un poco Es que tío Es que me tengo que poner malo El día que sale el FIFA Es que Soy increíble En fin Estoy un poco tocadillo Y por eso digo que Que igual me pierdo Me despisto Más de la cuenta Pero es que como digo Estoy un poco malo Pero tío Tenía muchas ganas de jugar Joder Es que me tengo que poner el malo El día que sale el FIFA Es increíble tío De verdad No sé cómo lo hago En fin Como digo ¿Hay carencias en el equipo? Sí Las hay Vamos a sustituir O vamos a intentar Mejorar esas carencias Y que desaparezcan ¿No? Vamos a intentar eliminarlas ¿Cuál es la peor posición del equipo? Lo veis así Se ve clarísimo Es el lateral izquierdo Cruzagua tiene 80 de media No tiene mal potencial Es un buen jugador Pero se queda corto Se queda corto Si queremos luchar por todo Tenemos que mejorar Esa posición de lateral izquierdo ¿Con qué la vamos a mejorar? Pues tengo aquí Un par de opciones Un par Sí, un par Podríamos sumar alguna más Sí Digamos que tenemos tres opciones Tres opciones Dos claras Una no tanto De hecho Voy a mirar el potencial de Cruzagua Que tiene esta por aquí Tiene potencial 85 No está mal Pero necesito algo Que ahora mismo En este momento Sea mejor Y ese sin duda David Alaba David Alaba Es un jugador que Que puede ser clave Puede ser clave 86 de media Vamos a añadirlo a la lista Y el otro jugador Es Alexandro ¿Vale? Son los dos Laterales Que Que bueno pues Mejor están Después la otra opción Es Grimaldo Pero Grimaldo Claro Grimaldo tiene 80 de media Tiene la misma media Que Cruzagua No me ayuda No tiene un efecto inmediato Sino que sería algo más a largo plazo Al igual que Cruzagua Entonces Alexandro y Alaba De momento son las opciones Y después la portería Trap tiene 82 Flojo Yo lo veo flojo Necesitamos un portero mejor Y ese portero tiene nombre Y apellidos Jan O'Black Jan O'Black Yo creo que es la opción Clave 88 de media 24 años Un jugador Con un potencial de 93 Estoy viendo ahora mismo 93 Tiene el potencial más alto Del juego Tiene potencial más alto Que Neuer De Gea Courtois Buffon evidentemente Lloris Andanovic Keylor Y el que sea Es el portero Con mayor potencial De todo el juego Jan O'Black Espérate 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 Porque estoy comparando Algo con los mejores Porque Donnarumma No creo que tenga Mejor potencial ¿No? O sí Ojo No lo creo Hostias Pues sí Hostias Donnarumma Tiene más potencial Que Unlac Incluso Tiene 94 de potencial Bueno No lo vamos a fichar Evidentemente Porque pasa lo mismo Que con Cruzagua Donnarumma Tiene de inicio 82 2 y media Tiene la misma que Trap La misma que Trap No me sirve No me sirve Necesito Un jugador que Inmediatamente Sea mejor Y ese jugador Es O'Black Vamos a ver Vamos a negociar Y vamos a ver Primero los precios Que puede tener esto Entre 60 y 90 Alaba Entre 60 y 90 Alexandro Es que realmente Son jugadores muy parecidos Alaba Es más polivalente Y además Es más joven Por lo que yo creo Que la mejor opción Es Alaba De precio Está diciendo Que más o menos Es el mismo Y después O'Black Entre 76 y 100 Joder Vamos primero Por el lateral Es lo peor Y vamos a empezar Negociando ya Con el Bayern Para qué esperar Tengo bastantes jugadores Que tienen que salir Del equipo Y la plantilla Suplente Tiene muchísimas Carencias Aquí tenemos Carleto Que es un grande Y como digo Hay que Hay que mirar Hay que mirar Bastante bien El tema de El tema De los suplentes Tenemos un equipo Suplente Muy flojito Muy muy flojito 70 millones Yo creo que es una buena oferta De hecho De hecho Le voy a bajar A 60 Le voy a bajar A 60 A ver qué dice Ancelotti Ancelotti No te pongas pesado No te pongas pesado A ver 68 68 800 Prácticamente 10 más Vamos a Ponerlo un poco menos 65 65 La mitad Ni para ti Ni para mí Digamos 65 Puede ser la oferta final Puede serlo Si me parece justo Me alegro de que hayamos podido Alcanzar un acuerdo Por Alaban Espero que podamos Cerrar más tratos En el futuro Disfruta del resto del día Chao Ojo Ojo el chao De Carletto Italiano Ya os acordaba De negociaciones con el Valle Ahora puedes comenzar A negociar con el jugador Vale Pues negociamos Negociamos con el jugador A ver A ver Alaba A ver A ver Ahí está Alaba Bueno aquí no está todavía Ahí está ya Alaba y su agente Que bueno Los agentes Los agentes Me da a mí que Tienen un poco Un poco de importante A ver Empecemos a hablar del rol Mi cliente espera ser Una de las estrellas del equipo Forman parte del equipo inicial Casi siempre Especialmente en partidos Importantes Eh Si evidentemente si Viene para eso Si 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 Eh Por el momento Blindarle Joder Blindarle A Alaba Los minutos que tenéis en mente Si muy bien Está Alaba Está contento Está contento Sonríe Alaba Vale Sigamos Que más Eh Cuantos años Quiere firmar con nosotros Vale Me deja elegir a mi 5 Yo siempre voy a intentar Ofrecer el máximo Es un jugador joven Si puede firmar un contrato De larga duración Mejor A ver Eso es lo que estábamos buscando Sigamos adelante Perfecto Eh No quiere añadir una cláusula De rescisión a su contrato Vale Pues Aceptamos No tengo tampoco yo Intención De meterle una cláusula Y ahora viene Ahora viene lo importante Ahora viene lo importante A ver Ojo cuidado El tema de los partidos Con la portería cero La prima de contrato Y el sueldo Tiene un sueldo de 150 En el Bayern Pasaría a cobrar un poco más Aquí en mi equipo 175 Eh La prima por contrato Sería de 2.350.000 Y cada 10 partidos Con portería embatida 2.450.000 Vamos a intentar Modificar esa bonificación Eh Vamos a intentar que sea Cada 15 Cada 15 partidos En vez de cada 10 A ver Es que realmente Yo creo que esa no es la solución La solución es bajar esto Eh Se lo dejamos en 2.000.000 Se lo dejamos en 2.000.000 Le quitamos 350.000 Y parece que no Pero es algo que nos ahorramos Eh La verdad Las cláusulas estas De De porterías embatidas Tío Esto es jodido Es jodido Porque pagar Imaginaos Que los 5 Defensas titulares Digamos Los 4 defensas y el portero Evidentemente Tienen todos Eh Tienen todos esa cláusula ¿No? Imaginaos 2.000.000 de cláusula Cada uno Cada 10 partidos Con la portería embatida Imaginaos que hacemos 20 ¿Cuánto habría que pagarle A estos jugadores? Habría que pagarle 20.000.000 ¿No? 20.000.000 Solo en primas 20.000.000 Solo en primas Esos 20.000.000 Yo no sé si a mí me lo quitan El presupuesto de traspaso Pero tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Bueno pues ya está fichado Ya está fichado para el equipo Veis en el mismo día Sin avanzar nada Hemos ya fichado al jugador De hecho debería salir aquí O aquí no va a salir todavía Aquí igual no sale aún Pero aquí sí Aquí sí Lo tenemos aquí Me ha pasado con Bellerín en el Madrid Y yo no me he Ni me he enterado Pero aquí tenemos ya a Álava Ahí lo tenemos A Álava con Neymar Y con Thiago Silva Pues ya tenemos al primer fichaje del equipo Tenemos a Álava ya en el equipo Y eso está muy bien Eso está muy muy bien Vamos a hacer más cosas Vamos a poner transferibles O cedibles O lo que sea A los jugadores del equipo Descamps Con 63 de media 21 años Voy a Ya lo he comentado creo Pero vaya Lo vuelvo a comentar Hasta que los jugadores Cumplan 23 años Los voy a ceder ¿Vale? En el momento en el que tengan 23 años Y no me sirvan para el equipo Los vendo ¿Vale? Quiero que quede Quiero que quede claro Jorge Encedible Esto debería hacerlo Quizá fuera de cámaras Quizá Quizá sí ¿Veis que me falta un central? El cuarto central que he puesto Ha sido Thiago Mota Que es medio centro defensivo Y claro Eso Eso es chungo ¿No? Yuri tiene Yuri tiene 27 años Joder Yuri Vas fuera ya Recién llegado Claro Recién llegado No puedo hacer nada con este jugador ¿Cuál es la idea? La opción La opción es ceder A Kurzawa Hasta el mercado de invierno Y en el mercado de invierno Venderá Yuri Y que Kurzawa Vuelva de esa cesión Vale No sabía que Yuri Bueno, sí, sí Sabía que era recién llegado No sabía que tenía 27 años Pensaba que era más joven Kirchovia que está viviendo aquí Que está Cedido Que a llegar Y luego podemos poner Cedible Y Si voy rápido Mejor Venga Cedible Este jugador de Monzi Cedible Abraham Cedible también En concurso Un jugador que ahora mismo Está dentro de los suplentes Pero es un jugador que En principio Tengo que sustituirlo con alguien Bernede Pues también cedible Giovanni Lo Celso Pues más de lo mismo Es un jugador que ahora mismo Está de suplente Pero seguramente Acabe saliendo cedido Si consigo a alguien Para sustituirlo El resto está todo bien ya Así que vamos a empezar A negociar No, menudo de plantilla no Vamos a seguir negociando Y vamos a intentar Traer ahora A un Portero A un portero Que sería Jan O'Black Eh, Alexandro Podemos borrarlo de la lista La verdad Eh, ya con el fichaje De Alaba ya No hay que preocuparse Vamos a negociar la compra Tiene cláusula de rescisión Hostias 121 millones Eh, no Eh, no Empezaré a negociar con el club Vale Vamos a negociar primero Y a ver si me lo puedo traer Por el menos de 120 millones Si no Pues, o intento buscar Otro portero O O no sé qué vamos a hacer O O pago la cláusula No sé Eso habría que verlo Eh, ese de ahí Supuestamente Simeone Simeone no No, no No está hecho Simeone Bueno, da igual Eh, ¿cuánto ofrecemos por Black? 70, ¿no? Yo creo que 70 Son 50 millones menos Que la cláusula La cláusula Me parece una exageración A ver Estamos dispuestos 106 y medio Vale Piden menos Representante del Atlético Ah, vale No es Simeone Es un representante del Atlético Vale, 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 vale Eh, 106 con 5 piden Vamos a ofrecer Mmm 90 90 Sí, 90 90 Vamos a ofrecer 90, ¿vale? Eh, estaba pensando Estaba pensando que Esto realmente La vida real no es así Te debería de avanzar algo, ¿no? Te debería de avanzar algunos días, ¿no? En las negociaciones Esto En una tarde no se hacen 3 fichajes Y se negocia con los jugadores Y todo eso Mmm Quizá le falta eso Le falta eso a estas animaciones, ¿no? Que Sea un poco más real Es que te avance los días Es que En el primer día de mercado Podemos hacer Todas las negociaciones del equipo Y ya olvidarnos El resto de Del mercado, ¿no? A ver Si me rechazan 90 Pues habrá que ofrecer 90 y 5 O 96 y medio Venga, 96 y medio Me parece una buena cifra A ver qué le parece al Atlético Está justo 10 millones por debajo De lo que piden Eh, podrían aceptar Podrían aceptar Vamos a verlo Vamos a verlo Ojo, sí Sí, ahí está Bien Casi 100 millones a Black Caro Evidentemente es caro Pero Es un buen fichaje Yo creo que es un buen fichaje Es un portero Top Es el segundo portero Con más potencial del juego Por detrás de Donnarumma Pero hay que decir Que de inicio Le saca 6 puntos y media Es que Todo hay que decirlo, ¿vale? Todo hay que decirlo Vamos a Negociar el acuerdo Y A ver A ver qué Que nos pide Black Qué nos pide su representante Y en que acaba Toda esta negociación Hostias Joder No creo que la gente de Black Sea así Bueno, relevancia clave Evidentemente aceptamos Vale, seguimos Eh, 4 años dice Podemos intentar Hacer una contrafeta con 5 A ver A ver, realmente Si se mantienen 4 años Aceptamos 4 años Vaya Pero Bueno Yo siempre Lo estoy diciendo Vaya Eh, está satisfecho Vale Un contrato por 5 años Cumple sus expectativas Vale, perfecto Eh, proponer cláusula Ah, vale Vale, vale, vale Con la cláusula Toma la iniciativa O la gente O O tú mismo, ¿no? Si la gente no No lo toma Bueno, la gente O el representante Lo que sea Yo en principio No tengo interés Eh, yo no tengo interés En poner una cláusula Eh, hablemos de dinero Pero sí, muy bien A ver, voy a pasar a esto Porque Vale, parece que han aceptado Y que no tienen interés En la cláusula A ver, el sueldo Ah, me dicen a mí Que se lo ofrezca Joder, el representante este Está un poco Está un poco dormido ¿No? Tengo que ser yo El que tome la iniciativa Eh, hostia Es que acabo de hacer Le acabo de poner un millón A ver, el sueldo actual De Oblak es de Eh Nos lo pone ahí Es de 82.000 Con 100.000 Igual se debería conformar 100.000 y 2 millones A ver, le vamos a poner Un poco más Le vamos a poner Ciento 140 Venga, le vamos a poner 150 Le estamos pagando Casi el doble De lo que cobra El Atlético de Madrid Y Le vamos a dar una prima De 2 millones Le podemos además Añadir una bonificación Eh Por goles Le podemos añadir Una bonificación por goles De 10 millones Y marca 25 goles Oye A vosotros ¿Qué os parece? A mí me parece buena idea Vamos a enviárselo Vamos a enviárselo A ver, a ver A ver cómo se toma Lo de la prima por goles Ha aceptado Ha aceptado Lo de la prima por goles Perfecto Se acabó el vídeo No, no, es coño A ver No se va a acabar el vídeo Pero tío Ha aceptado la cláusula De goles, tío Pues nada Si Oblak marca 25 goles Le tenemos que pagar 10 millones ¿Vale? Increíble, tío Increíble En serio, tío Esperaba que rechazase O No sé O No sé Da igual Quizá le hemos pagado Demasiado Pero bueno Es más o menos Lo que cobran los jugadores El equipo Demasiado La Baulak Viene para ser un jugador clave Lo siguiente Es que Es que ya Los galácticos de este equipo Ya no son Neymar y Mbappé Ahora son Neymar y Mbappé A la Baulak Y si nos sumamos a Cavani Y a Thiago Silva Y a Berratti Y a Di María Es que realmente es un equipazo Y a Alves Bien, tío Es que Esto es un equipazo Esto es un equipazo Y vamos a luchar Por todo Desde el principio Desde el primer momento Vale La alienación titular Los nuevos fichajes Quiero decir Cambian Cambian La plantilla suplente Curzawa en principio Entra aquí Curzawa en principio Entra aquí Aunque la idea Como he dicho Es que Curzawa salga cedido Utilizamos a Yuri Hasta el mercado de invierno En el mercado de invierno Vendemos a Yuri Y ya nos quedamos con Curzawa Para el resto de la temporada En la portería Areola o Trap Es una buena pregunta Areola tiene 24 años Trap tiene 26 Y si me dejáis mirar un momento Y si no me dejáis también Voy a mirar Voy a mirar el potencial Que tienen Trap y Areola Lo miro en Footwith Que después siempre sale gente preguntándolo Footwith Sin más En Footwith Areola tiene más potencial que Trap Y para ser suplente Me vale Areola ¿Qué quiere decir esto? Que Trap va a salir del equipo Trap tiene 84 de potencial Areola 86 Para ser suplente No necesito ¿Veis? Esto cambia ¿No? Con respecto a la titular En la titular Decía antes que necesito media Desde ya Desde el primer momento En la suplente no es así En la suplente Me puede servir más Un jugador joven Con más potencial Que un jugador veterano Que ya tenga Una buena media Es el caso de Kimpembe Y Thiago Mota Si tuviese que elegir Me quedo con Kimpembe Porque Kimpembe Es un jugador joven Con más potencial Y que va a acabar subiendo Más que Mota En cambio la titular Entre Thiago Silva y Marquinhos Me quedo con Thiago Silva Aunque Marquinhos seguramente Tenga un potencial Similar a la media Que tiene actualmente Thiago Silva Es algo así Es algo así Yo creo que se entiende bien Y creo que tiene sentido Vaya Que no estoy haciendo Ninguna tontería Vale, pues con esto ¿Qué nos queda ahora? Poner transferible A trap Trap, trap, trap Añadir a lista de transferibles Venga Aquí es donde podemos ver No, aquí no es donde podemos ver Quería ver quiénes tenemos en lista Vale, aquí Trap está transferible Y hay varios jugadores Que están cedibles Aquí no se puede elegir Por lo que he visto Si la cesión es corta O es de un año De dos años Por lo visto No se puede elegir A lo mejor en la negociación Es cuando se puede elegir eso Quiero negociar una venta Pero para ello Primero vamos a tener que avanzar No voy a hacer más fichajes Llevamos a más de 20 minutos ¿Vale? No voy a hacer más fichajes Para la titular Yo creo que no Yo creo que para la titular No vamos a fichar a nadie más Y para los suplentes Sí que habrá que fichar jugadores Por eso espero vuestros comentarios Para que me digáis Qué jugadores queréis que fiche Está por aquí Seri Y Seri no sería Seri no sería una mala opción Ha salido sin querer Ha salido sin querer Pero es que es así Vale vamos a hacer el entrenamiento Y vamos a avanzar Por primera vez En 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 modo carrera Porque aún Os recuerdo que aún no he avanzado Nada Porque con el Madrid Nos hemos quedado en el día 1 Y de hecho en el siguiente episodio Seguramente sigamos en el día 1 Sabéis que me gusta Entrenar a jugadores Que aún no he llegado A 80 de media Y es por eso que no he puesto Entrenar a MVP Bueno sí Sí lo he puesto de primeras Pero lo he quitado después Y bueno pues Es algo que no me gusta Si ya ha llegado a 80 de media Yo creo que ya tiene una buena media Y que ya tiene que subir De forma natural Pero a estos jugadores Por ejemplo A 77 74 71 Se les puede dar un empujón Se les puede apoyar Para que lleguen antes A ese 80 de media Se les puede ayudar a explotar Antes de De lo que deberían Ya pues Entrenar a todos Menos a Areola Areola va a ser el último que entrene Y bueno Pues este jugador Tiene 79 de media En cuanto llega a 80 Se cambia por otro Esto lo explico Sobre todo para los nuevos En los que ya lleváis tiempo en el canal Lo sabéis Pero sé que va a haber Mucha gente nueva O espero que haya Mucha gente nueva Viendo este vídeo Y ya sabéis Si estáis aquí Pues podéis dejar un like Podéis compartir el vídeo Todo lo que queráis Y vamos a avanzar Por primera vez En modo carrera A ver si llega una oferta O llega algo O no sé ¿Tenemos posibilidad De hacer un nuevo entrenamiento? Vale Además podemos Así ver El menú de De entrenamiento Vale EPSG ficha David Alaba Y ese de ahí De la derecha De Show Black Ese de ahí De Show Black Berratti Tiago Silva Neymar Salen los mejores jugadores Del equipo Oye Esto de las noticias Está bastante bien ¿Y aquí qué tenemos? El Celta en negociaciones Por Morales Muy bien Lo de los entrenamientos Pues parece que es Parecido ¿No? Es Sí Es parecido Parecido al año pasado Te pone lo que ha aumentado Su valor Lo que ha aumentado De media Y El progreso que lleva De esa media En la que está ahora mismo Vale Pues vamos a hacer Un entrenamiento más Yo creo que vamos a avanzar Un día más O Hasta el siguiente partido O lo que sea Y ya ahí lo dejamos A ver Eh Bueno No sé si os habéis fijado Pero el grupo de la pretemporada Es Es Una locura Chelsea Real Madrid Atlético de Madrid Yo no sé si vamos a salir vivos De ese grupo Pero Lo intentaremos Lo intentaremos Tenemos equipo para ello Tenemos equipo para ello Eh Jorgen Quiere hacer una petición Quiere jugar el siguiente partido Ya veremos si juegas Tenemos el partido con el Chelsea No lo vamos a ver hoy Así que Quiere decir esto Que lo vamos a dejar por aquí Aquí he puesto lo de clase mundial Vale Y lo de jugadores prometedores Ahora Asensio Evidentemente Asensio Asensio es clase mundial Es prometedor Asensio es todo Asensio es todo En fin Eh Hostias Se me ha olvidado Que Asensio Es uno de los jugadores Eh Es uno de los jugadores A los que puedo fichar En todos los En todos los monocarrera que tenga Eh Lo vamos a dejar aquí En el centro de traspasos Vale Y en el siguiente episodio Si me acuerdo Lo ficho Si me acuerdo Y si me llega el dinero Que tengo Tengo 44 millones 45 casi Tengo que vender algo Antes de poder fichar Asensio En fin Espero que os haya gustado este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Eh Agradecería mucho Que llegásemos No sé No he dicho ninguna cifra En el del Madrid Vamos a decir aquí 40 40 likes 50 No lo sé Sé que va a ser un vídeo Bastante visto Y por eso espero que Que lo apoyéis bien Joder Seguiremos con la serie En el canal Una vez a la semana Ya lo sabéis Ya haré un vídeo Avisando de los horarios De cuando subiré cada set Y todo eso Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós